Me parece una carta muy interesante de una actualidad trascendental a lo que está ocurriendo actualmente en el país. Creo que este modelo sin represión no cierra, por eso el reclamo social de vastos sectores pensantes de nuestra sociedad necesita ser reprimido no sólo desde diversas formas de comunicación chirle que no llegue a la población, sino también al que piense y trate de transformar lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, callarlo y directamente que no pueda expresar su disidencia en los diversos ámbitos en donde se expresa. Es así que no puede justificar tampoco, como yo lo he dicho en varias oportunidades, los niveles de pautas inflacionarias que han previsto. Ya al tercer trimestre, como bien se dijo en un tramo de esta carta, la pauta inflacionaria que previstamente estaba en el orden del 17%, ya en tres meses ya ha cubierto el 6,5%. O sea que los mismos que han propuesto y contradicho lo que había hecho el anterior gobierno ya se están tirando un tiro en los pies. Evidentemente no pueden, no pueden, prácticamente, o sea tratar de consolidar o revalidar lo que ellos mismos estaban criticando al gobierno anterior. Entonces me parece que esta carta tiene un volumen muy importante de hechos que están ocurriendo que en estos 15 meses de gestión los están contradiciendo enormemente. Mismo la cultura toma un valor preponderante también en este caso, como ha sido desvalorizada desde todos los puntos de vista, comenzando con el valor de la entrada. Cuando el valor de la entrada valía 8 pesos, lo puedo decir personalmente porque lo he vivido, mucha gente de escasos recursos podía acercarse a los cines que interpretaban ese saber popular de querer aprender valiendo 8 pesos. Inclusive compañeros de nuestro espacio, antes de que asuma el presidente Macri, se acercaban a esos establecimientos que otorgaban el valor de la entrada 8 pesos, previniéndoles de lo que ya iba a ocurrir cuando asuma este gobierno, invalidando todo ese aporte que estaba dando la cultura, y tal es así que ahora el valor de la entrada está a 40 pesos. Así que a esa gente que vino a decir, cambiemos y que le vamos a solucionar la situación a todo el mundo, subió, compañeros, no hay que ser un gran economista, un 500% del valor de la entrada. O sea que el que podía acceder a un precio accesible para ver grandes valores de la producción nacional de la cultura a precios accesibles, tal es el caso de la película Metegol, que el productor Campanella recibió dinero genuino de la anterior administración, terminó criticando a esa misma administración y pudo ejercer su película gracias a los aportes que recibió del Estado Nacional. Así que yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero a la vez que nos compelen a ser optimistas, tratando de revertir en los próximos meses, que son prácticamente seis meses, este desaguisado que ha hecho el mamarracho de cambiemos. Por eso me adhiero totalmente al valor que tiene esta carta porque tenemos que seguir activando y accionando para que no puedan derogar más los derechos que hemos adquirido. Y quiero seguir comentando, porque me parece muy loable lo que estamos haciendo desde este humilde espacio, como carta abierta, porque cuando se habla de resocialización del individuo, me parece que es importante que tenga el derecho a la libertad cuando han pasado determinado tiempo de estar encarcelado con determinados delitos como para que pueda volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces, es un tema de debate que lo planteo para seguir analizando el tema a poder reinsertarse el individuo en la sociedad nuevamente. Bueno, no me queda más para decir que adhiero nuevamente a la carta y me parece de muy valor lo que han escrito los compañeros precedentes. Gracias.